Nuestro saludo, su homenaje a este artista local, ya que le ha dejado este mundo terrenal, pero su música, su legado continúa y como siempre es un buen ejemplo a seguir y sobre todo un buen defensor de los valores y principalmente de la música y la tradición nuestra. Y lo llevamos en la sangre, así que bueno, hoy festejaremos más que nunca su día, recordando todas sus canciones. Y además que justamente las canciones originales, las criollitas, las cómo se bailaba en el antaño La Cueca, hoy ya se han hecho algunos cambios también por todos los ballets y toda la gente que baila. Bueno, también esos cambios han ido modernizando nuestra cueca, pero sin lugar a dudas es la cueca más linda de nuestro país. Así que bueno, pues vamos a escuchar más respecto a este homenaje que le hacemos a Cecilio Meaglia. Y felicidades a todos los músicos bolivianos, a los tarijeños en particular en esta fecha, cuando estamos celebrando en esta jornada el Día del Músico Boliviano. Felicidades una vez más, que esta jornada se den muchas bendiciones y que de acá en adelante este sector reciba la atención necesaria que merece y sobre todo hayan mejores días, mejores ingresos incluso para este sector que tanto demanda poder crecer en cuanto a la difusión, la masificación, el arte, la cultura y la música principalmente. Felicidades a nuestros músicos en su día de ser mañanero. FM La vida es linda, muchachos, no llores, volverá el amor.